En días pasados Jessica Granados fue designada gerente de la empresa municipal de mercados. Ante esto ya ha iniciado a trabajar en objetivos planteados como el mercado del río, el cual se buscará empiece a funcionar. Sí, en los días pasados por su decisión unónima del directorio fui designada como gerente de la empresa de mercados el 9 de junio de este año que en curso. El mercado del río es algo preocupante y un tema que todo el mundo está tocando en los últimos días. Lamentablemente el mercado del río no está dentro de la ordenanza al frente de la empresa de mercados, pero en antes hablando con el alcalde vamos a ver si hacemos una reforma a la ordenanza para nosotros poder poner todo nuestro contingente y poder hacer que el mercado del río comience a funcionar. De la misma manera la funcionaria informó sobre el reinicio del cobro de la vía pública, la cual habría estado suspendida desde el mes de febrero causando pérdidas económicas a la empresa. A partir del día lunes compañeros comerciantes, espero que tengan conocimiento, en antes sesión de directorio fue aprobado el retomar el cobro de la vía pública porque dentro de la ordenanza la vía pública es algo que tiene un costo para el municipio y llega a las arcas justamente de la empresa de mercados para poder retribuir a nuestros comerciantes en un futuro con proyectos y hacerles lugares más dignos para el lugar de trabajo de ellos. A partir del mes de febrero hasta la fecha no se ha retomado el cobro de la vía pública, obviamente. Es por eso que nuestra empresa ha perdido algo de liquidez y eso es lo que queremos volver a retomar para recapitalizarnos y para poder retribuir con estos valores a nuestros comerciantes. Ante este tema se solicita la colaboración del comercio que hace uso de la vía pública contribuyendo con los 50 centavos diarios que serán recaudados en un inicio de manera personal por la misma gerenta. Inclusive quiero que sepan que los talonarios utilizados en la anterior administración van a ser utilizados en esta recaudación, obviamente porque hay mil talonarios en inventario y es un costo significativo para nosotros como empresa volver a ser talonal. Quienes habla va a ir de una forma personalizada a presentarles a ustedes, a nuestros recaudadores. Quiero pedirles a ustedes, por favor, que ayuden y colaboren. ¿En qué sentido? De que exijan al recaudador su recibo de pago. Porque en este sentido estamos colaborando con ustedes como comerciantes, con la ciudadanía, con nuestra alcaldía y obviamente con la empresa de mercados.